Imagino que corriendo sacaré mi rabia Quiero que viajemos como luz del atardecer Mientras días caen ante mis ojos abiertos Buscaré hasta encontrar sonrisas de ayer Estrecharé mis manos al vivir tu libertad Vamos a saltar en medio del mar Estrecharé mis manos al vivir tu libertad Vamos a saltar en medio del mar Pero estoy sentado respirando el ambiente Pero estoy sentado respirando el ambiente Ambiente Imagino que corriendo sacaré mi rabia Quiero que viajemos como luz del atardecer Estrecharé mis manos al vivir tu libertad Vamos a saltar en medio del mar Pero estoy sentado respirando el ambiente Pero estoy sentado respirando el ambiente